Cuando soñaba en Pátzcuaro con Mateo y su hermosa sonrisa. Bueno, aunque ahora la tengo todos los días, claro, seguimos siendo novias. Bueno, volviendo al tema de ayer, creo que Mateo y ella seguimos muy enamorados. Claro, la relación cambia, pero ella está mucho mejor y muy feliz con la banda. Seguro que lo van a hacer muy bien. Hola, Pato. Hola. Oye, Pato, ¿por qué nos citaste aquí? ¿No notan algo? Notan las tranzas. ¿No? ¿Y cómo me veo? De por sí ya ves bonita si te ves guapísima. Gracias. Mateo no te ha visto, ¿verdad? No, por eso la cité antes, porque quiero que me vean ustedes y después... Pues mi hermano se va a volver. ¡Loco! Ay, por favor, que a ti estos dos se aman como dos torturitas. Sí. Y me forzan al mundo que las pueda separar. ¡Ay, mi cuñadita! Rogelio es mi novio, pero él es mi amigo. ¿De verdad se la van a pasar toda la vida, niña? No, porque ya nos vamos a la escuela. Sí, gracias. ¡Qué burra! ¡Ay, mi cuñadita! ¡Qué burra! ¡Ay, mi cuñadita! ¡Ay, mi cuñadita! No, 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 no. Es un cromo. Yo vi que le cerró el ojo a Patito. No fue a Patito, nos cerró a todas. Además, ella tiene novio. Tú también. Bueno, sí, pero no importa. Nos cerró a todas, ¿verdad, Patito? Sí, sí, Capán, nos cerró a todas. Súperalo, Capán, vámonos. Ay, está guapísima. ¿Qué? Que ves hermosa. Bueno, ya me habías visto sin frenzas. Sí, pero no sé, yo creo que es el peinado. De verdad te ves preciosa. Gracias. Bueno, qué bueno que te gustó el cambio. No, tú me lo ramos casi. No, ¿qué es lo que estás haciendo? No. ¿Ahora da clases o qué? Pero ¿clases no yo quiero? Nosotras ya lo habíamos visto. Está mono, ¿no? Ahora va a venir conmigo. O sea, obvio, ya se dio cuenta que yo soy la number one. Hola, Linda. Algo me dice que tú puedes llevarme con Adolfo a la Fontana. Sí, es mi casi abuelo. ¿Tu casi abuelo? Qué bueno. ¿No dirás que tengo mala intuición? ¿Me llevarías? No hay problema, ¿verdad? No hay problema. ¿Te llevo? Ven, es por aquí. Buena bromita, niño. Para servirte. Barbachón. ¿Y cómo es eso de que la Fontana es tu casi abuelo? Es novio de mi abuelita y pues ella es doña y me ha dado cuenta. Mira qué ojo tengo. Te dije que adiviné que eras tú con quien tenía que hablar. No. Y hablando de ojos, ¿quién es los ojos más hermosos que he visto en mi vista? La neta no entiendo qué le pasa a todas. No sé, parecen tontas, siempre hacen lo mismo. Es increíble, se comportan como si tuvieran cinco años. Mírenlas. Es ahí. Y mucha suerte con lo que vayas a hacer. Gracias. Te busco después. ¿Te enojaste? No te vayas a preguntar si había problema y me dijiste que no. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Además, lo que me sacó muchísimo de onda fue que llegara directo contigo. Ay, Monti, no lo tomes así. Yo te quiero a ti. Anda, vamos a clase, ¿sí? Entonces, ¿no te gustó? Es guapo a su manera. ¿A su manera? Mate, no hablemos de él. No sé quién es, no me interesa. Sí. Hola. Ay, yo voy allá.